Una vez importado los archivos de Illustrator a After Effects, tenemos acceso a cada una de las capas y podemos controlar la opacidad, la orientación, la escala y en la posición, pero no podemos controlar cosas internas como sería el trazado o el relleno. Para ello lo que tenemos que hacer es convertir cada una de estas capas que hemos importado de Illustrator en una capa de forma. Eso lo vamos a hacer seleccionando la capa y haciendo un clic en crear capa de formas a partir de capa vectorial. Esto nos crea esta capa de aquí y de forma automática me ha anulado la capa que ya había y esta capa de aquí cuando la desplegamos tenemos una sección de contenido y dentro de contenido tenemos una sección de grupo 1 y dentro de la sección de grupo 1 puedo controlar el trazado y el relleno. Vamos a eliminar el relleno y le vamos a poner que el trazado pues tenga un grosor un poco más grande y que sea de color blanco. Voy a hacer lo mismo con el resto de capas y lo que voy a hacer para hacerlo todo más sencillo es agrupar todas estas capas en una sola. Es decir, los grupos 1, estos de aquí, los voy a colocar dentro de la única capa de forma con la que me quiero quedar. Así lo que consigo es tener una única capa de forma que contiene los tres elementos. Voy a marcar el trazo y lo voy a intentar replicar en uno y en otro. Voy a marcar el relleno y lo voy a replicar en los tres elementos. Ahora lo que tengo es una única capa de forma que me está pintando las líneas de cada una de las formas. Así de esta forma puedo controlarlo a todas a la vez o de una en una. Vamos a buscar un barrido lineal y le aplicamos el barrido lineal a esta propia capa. Este barrido lineal me hace que aparezca un trozo u otro y con un ángulo u otro. Así que vamos a marcar el cronómetro y le vamos a pedir que al principio el barrido esté a cero y que cuando llegue aquí, pase aquí. y vamos a ver cómo queda. Volviendo al paradigma que teníamos al principio, otra de las cosas que me puede interesar hacer con estas capas es crearles máscaras. Una máscara es como un objeto mate que me permite hacer que un trozo de la capa no se vea. Para ello voy a marcar la propia capa, voy a pulsar en la herramienta de pluma o de lápiz y voy a dibujar una forma dentro de la propia forma. Esta máscara lo que hace es que de todo el dibujo me selecciona solo una parte. Puedo decirle que sea una máscara de sumar o de restar. Con lo cual, lo que haría sería restar a la superficie o sumar. Otro punto interesante de estas máscaras es que podemos realizar animaciones con la forma. Marcamos este cronómetro de aquí y podemos modificar durante el tiempo la forma de la máscara. Podemos, por ejemplo, pedirle que que este punto de aquí cambie de lugar y haga la máscara más grande y después aquí le podemos pedir que se haga más pequeña o podemos modificar la curvatura de los puntos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.